Música Se agradece harto estos espacios que son distintos a las manifestaciones normales en términos de música. Se corren riesgos, pero la actividad experimental en música no tiene mucho lugar socialmente, culturalmente. Entonces, lo que suceda acá en el terreno municipal ayuda a dignificar un poco el trabajo de mucha gente que busca estos espacios nuevos, que no tienen normalmente lugares dignos como para poder presentar los trabajos que pueden ser poco comprendidos eventualmente, que pueden ser relativamente sofisticados o raros, para decirlo en plano, pero que son importantes porque empujan el interés y la motivación por espacios sonoros distintos. La suya nostalgia, la suya dedicación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!